Alto impacto del paro nacional en Jujuy, el transporte fue determinante. La jornada de lucha impulsada por la Confederación General del Trabajo cumplió con uno de los cometidos que se planteó la dirigencia sindical, paralizar al país. Las imágenes que llegaron desde Capital Federal corroboran esta afirmación. En Jujuy, en tanto, la jornada también presentó a una postal atípica. Si bien muchos trabajadores expresaron su voluntad de asistir a sus puestos de trabajo, rechazando el paro, la falta de medios de transporte hizo que buena parte de la docencia, por ejemplo, sea ausente de las escuelas. En los hospitales ocurrió algo similar. El personal administrativo dejó vacíos los pasillos del Hospital Pablo Soria, el principal nosocomio de la provincia, por citar un caso. Los médicos, por su parte, no atendieron consultorios externos. En el Hospital Materno Infantil se observó mayor actividad. Bueno, están bastante deprimidas las actividades porque, bueno, hay falta de personal. Pero algunos médicos están viniendo, algunas prestaciones se están haciendo, quirófano está funcionando y la guardia también. O sea, los servicios esenciales están resguardados. ¿En cuanto a la asistencia de profesionales? Bueno, están viniendo, digamos. O sea, vienen, ven el paciente que está internado, depende de las actividades que tenga cada uno. Lo que no se está haciendo es consultorio externo. Bien. El resto del personal, usted piensa que también ha ayudado el tema de que no hay transporte. Mire, mucha gente me ha venido a decir que no venían básicamente porque no tenían transporte. Ayer me hablaron personal, sobre todo, del área de administración, que es donde más trabajo yo, digamos, donde estamos más. Y el problema que tenían era esto y el costo de venir eventualmente con un remiso. Nosotros más o menos salimos a cubrir algunas cosas de lo que es la parte de enfermería, para guardia, esas cosas. Bien. ¿Si tendría que darle un porcentaje de acatamiento? No, es alto, es alto, es alto el porcentaje. Y estamos trabajando, digamos, a puertas adentro, cerradas, porque no podemos estar, digamos, dar el 100% de las prestaciones, digamos, ya sea del área administrativa o de atención de pacientes. En la administración pública, el sindicato que agrupa a los trabajadores municipales fue el que mayor dureza mostró durante el paro. El SEOM realizó piquetes en la ciudad capital y cortes de ruta en el interior de la provincia, con el objetivo de hacer sentir la medida de fuerza. Su derrotero terminó con una movilización hacia casa de gobierno. Los bancos, como se esperaba, tampoco operaron durante la jornada, acentuando más el éxito del paro. De acuerdo a lo que se había programado el Secretariado Nacional de hacer un paro el día 6 de abril, bien, el acatamiento fue total acá, o sea, 100%. Estamos recorriendo los bancos, nada más, para saber que no haya ningún problema. Y bueno, tratando de darle, digamos, presencia nuestra, de la bancaria. Y bueno, eso más que nada, está todo tranquilo. Creo que la gente ya habrá visto que los bancos están todos cerrados, así que bueno. ¿Las entidades privadas? También, las entidades privadas, además, están todos cerrados. Todos los bancos privados están así. Bien, ¿hay gente trabajando a puertas cerradas? Algunos bancos han hecho una, han ido por una cuestión de, una cuestión, diríamos, operativa nada más, pero ya se, la mayoría se están retirando ahora a las 10, 11 de la mañana. Bien, o sea, solo se registra movimiento en los cajeros. Movimiento en los cajeros no, no hubo nada. Cuestión operativa no. Trabajo interno de lo que corresponde, sí. Pero cajeros automáticos están todos habilitados de los bancos, eso sí. Ya se hizo la carga ayer, así que la gente que tenía que cobrar hoy, que estaba de acuerdo al cronograma de pago, están haciéndose efectivo a través de los cajeros automáticos. Perfecto. Y en el caso del interior, ¿qué datos tienen? Los datos del interior, el acatamiento fue total. En el microcentro jujeño, sin embargo, los comercios, en su mayoría, aportaron la nota distintiva de la jornada. En un abierto rechazo a la medida de fuerza, la mayoría de las confiterías, bares y tiendas lucieron sus puertas abiertas. En nosotros la normalidad de la política de la casa es trabajar en horario comercial, más allá, bueno, que uno entiende la situación que están pasando otros compañeros, pero acá la actividad es normal, tanto a la mañana como a la tarde. Bien. Es, o ha sido en este caso, en el caso de los comercios, digo bien, una adhesión importante la que se ha logrado a través de esta entidad que nuclea a los distintos comercios de la zona. Sí, por lo que veo fue una respuesta a la mayoría de los comercios están y dando su apoyo a esto lo que está pasando en la ciudad de Jujuy. Se entiende que por ahí el transporte ha afectado un poco por allí la apertura o el horario de apertura de los comercios. Sí, eso sí, eso es realmente, se lo está viviendo en distintas maneras, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Más allá de esta medida de fuerza que han tomado, uno tiene que comprender que cada uno tiene un deber, una obligación y un derecho. Con este cuadro, el paro nacional se hizo sentir en el país y Jujuy no fue la excepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!